Hola chicos bienvenidos al canal, en esta ocasión les traigo un diseñito navideño, espero que lo disfruten mucho Este lo quise grabar con mi clientita porque la verdad escogí un diseño super bonito En esta temporada son raras las clientas que me piden así diseños super super navideños Pero quise aprovechar la oportunidad y más porque eran unas uñas super largas Y bueno pues vamos a comenzar primero aplicando el acrílico Estamos aplicando el tono Puji Beige, me parece que se llama algo así, es de la marca Kear Sky El primer que apliqué de inicio es el de la marca Andromeda, es un primer azul de un bote azul de vidrio Ese la verdad me ha salido muy bueno y más en esta temporada porque yo he tenido situaciones con algunas clientitas de manos como O de piel más húmeda que tienden a levantarse más pronto en esta temporada porque le sudan más sus manitas Y aquí estoy aplicando un poco de glitter con acrílico transparente realizando como un marmoleado Y después de esto vamos a encapsular la uña Estas uñitas llevan decoración encapsulada, recuerden que la clase de encapsulado se la subí hace como dos semanas Yo creo se las voy a poner aquí abajo en los comentarios En caso de que se hayan perdido las clases gratis que les he estado subiendo En este dedo, en el medio y en el índice vamos a estar realizando el mismo trabajo de difuminado Ya que las uñitas van a llevar trabajo de acetatos Y por el tamaño de los acetatos decidí que sería mejor idea pegarlos y luego encapsularlos Así que primero pues vamos a difuminar Y vamos a dejar que seque esta uña en lo que difuminó, perdón, en las demás uñas Y ya una vez que haya secado, pues a lo mejor toma como uno o dos minutos Vamos a estar pegando las decoraciones Y como les digo, yo siempre aplico el primer uña por uña conforme voy trabajando De esta manera a mi me ha funcionado y se me hace mejor He visto mayor retención en las uñas de mis clientes E inclusive en mis uñas cuando me las he hecho Así que les recomiendo mucho si tienen problemas de levantamiento prematuro Que prueben estar aplicando primer uña por uña Antes la verdad se me olvidaba mucho cuando lo estaba haciendo Pero ya luego se te vuelve como que una rutina de aplicación Y por ende pues ya no se te olvida estarlo haciendo En la uñita del dedo medio lo único que agregamos diferente Fue un poco de glitter con acrílico transparente Y en la uña del dedo índice realizamos exactamente lo mismo que en las anteriores Y bueno ahora si vamos a pegar los acetatos directamente con resina En este caso como tengo guantes es mucho más fácil Porque no se va a pegar la resina o mi dedo a la uña Así que vamos a ir aplicándolas poco a poco Esto lo estoy haciendo para que queden bien a la curva de la uña Y no vayan a quedar los acetatos como que volando en los laterales Entonces vamos a adherirlos perfectamente En el dedo medio vamos a aplicar un copo más grande De los que tienen como que los piquitos más bonitos A mi me gustan mucho más estos acetatos Pero mi clienta en la foto que me trajo venían así Entonces esta era una recreación completamente igualita a la que ella me trajo Me dijo que quería exactamente lo mismo menos cristales Así que eso es lo que estamos haciendo Y aquí en la esquinita decidí aplicar medio copo Para que se viera como que más llenita la uña Ya que si ponía otro copo igual de grande Se iba a ver muy saturada Aquí me voy a enfocar también en las esquinitas Que queden bien bien adheridas Para evitar que al momento de encapsular alguna esquinita Vaya a quedar salida Y también en el dedo índice aplicamos tres copitos Como en el dedo anular Y vamos a encapsular así toda la decoración con acrílico transparente Estos tipos de diseños me gustan mucho Y por eso en la clase de encapsulados Me quise enfocar en que ustedes también vieran todo lo que era la decoración Y trabajo a bajo relieve Porque realmente si es algo que te piden los clientes Como les he dicho en muchos videos Yo sé que las clases O por ejemplo a veces cuando hay actualizaciones Llegan a ser temas que no siempre vemos Pero como en las clases que yo les quiero dar Quiero que sean temas que realmente Pues si se presentan en la mesa de trabajo Un ejemplo aquí en esta uña Pues únicamente trabajamos encapsulado Pero el diseño de bajo relieve que hicimos Fue el difuminado Ahora esta uña va un poco más detallada Porque lleva glitter También lleva el difuminado del tono cover Y aparte lleva el encapsulado de las decoraciones Entonces la verdad si les recomiendo Que revisen todas las clases gratuitas Están hechas con mucho amor para ustedes Y todavía faltan más clases que van a venir Pero pues vayan viendo las que ya están aquí en el canal Una vez que terminamos de limar las uñas Y que las limpiamos Vamos a comenzar con la decoración En este caso las uñas de la imagen Que ella trajo de referencia eran mate Pero decidimos que se verían más bonitas brillosas Así que vamos a aplicar primero Nuestro top coat de brillo Y vamos a secarlo en la lámpara Este gel tiene que ser De los que quedan sin capa inhibición Es decir que no queda pegajoso Ya que es el gel de finalizado Que va a llevarse la uña Porque todo el trabajo que vamos a hacer encima Va a ser con efecto azúcar en su mayoría Así que vamos a aplicar El top coat en todas las uñitas Y aquí les quise mostrar el pulgar Porque luego me dicen que esa uña casi no la mostramos Para que ustedes vieran Cómo fue el trabajo en esa uñita Ahora sí comenzando con las decoraciones Que es lo más laborioso en este diseño Vamos a comenzar realizando como un asterisco En esta uñita vamos a hacer dos Que en este caso son a la mitad Y después utilizando un puntero Vamos a comenzar a trabajar los puntitos Que lleva este copo de nieve Hay diferentes tipos de copos Y en esta uña trabajamos los dos Ustedes lo van a ver más delante Para la uñita del dedo anular Vamos a comenzar a trabajar un french Pero va a ser un french alto En este caso la uña lo que quiere dejar Como que en visto o que se note más Son los copos del centro Así que vamos a marcar la zona Pues de nuestra sonrisa Y ahora sí vamos a rellenar con este mismo gel Aquí no es muy necesario que demos dos capas Ya que va a ir cubierto con glitter Entonces ahora sí en esta uña del dedo índice Realizamos exactamente lo mismo Que en la uña pasada Estas dos uñitas como ustedes se fijan El trabajo de copos Y el francés es igual Entonces vamos a realizarlo A mí me gustaban mucho estas uñas Porque yo la verdad siempre que les subía videos Como por ejemplo de tutoriales guiados De diseños de navidad Eran diseños de este tipo Bien decorados Que llevan mucho trabajo Y es algo que a mí me gusta bastante Porque siento que puedes expresar Como que muchas cosas a través de las uñas Aparte de que es un arte El poder trabajar este tipo de diseños Ahora en el dedo medio Vamos a realizar un copo De la otra manera que les decía Que es con los piquitos Vamos a ir realizando primero las líneas Y ya luego las rayitas de cada copito En cada línea del copo Una vez que terminamos de realizar el diseño No vamos a secar en lámpara Primero tenemos que escarchar todas las uñas Con el glitter Este glitter es crudo No tiene acrílico No está combinado Es únicamente glitter ultra fino Así que lo vamos a aplicar Yo te recomiendo que sacudas un poco el exceso Para que seque mejor Y lo llevamos a lámpara Por 60 segundos Una vez que sale de lámpara Únicamente hay que sacudir el exceso de glitter Y así es como quedó el diseño Espero que les haya gustado mucho Recuerden darle like a este video También mañana es mi cumpleaños Así que aquí abajo leo sus felicitaciones Y nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho y nos vemos pronto Bye